Miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada ha creado un comité que pretende realizar una propuesta y un análisis en relación a una posible reducción mayor en la tarifa de energía eléctrica, pero que no sólo beneficia a las empresas, sino también al consumidor final. Así lo expresó el presidente de ECOCEP, Michael Healy. Veamos. En las próximas semanas se presentará un estudio donde se planteará la necesidad de una mayor reducción en la tarifa de energía eléctrica para beneficio de las empresas y los consumidores, informó el presidente de ECOCEP, Michael Healy. Cadín, por ejemplo, que está teniendo muchos problemas, Cadín, con temas de, con las alcaldías, con el IDI, estamos teniendo problemas con el tema de energía, que también se creó una comisión de energía para analizar el tema de la energía y buscar de esta manera cómo tomar acciones y esta comisión va a trabajar en una propuesta para disminuir el costo de energía y para que todos los sectores salgan beneficiados, no con el 3% que nos dio el gobierno, sino con un concertaje mucho mayor, ¿verdad? Especialmente en los temas que están pasando ahorita en las negociaciones que está teniendo en el tema del PPA y todo eso. Entonces estamos trabajando, la comisión se va a dedicar para crear una propuesta y un análisis profundo en el tema de energía y buscar cómo la población salga beneficiada, no solo la población, que son los que están pagando prácticamente el consumo más caro, que son las viviendas y los residenciales, pero sí también el tema de comercio, el tema agrícola, el tema de industria y todos los diferentes sectores que los está afectando fuertemente con los altos costos de la energía, ¿verdad? El dirigente empresarial también mostró su preocupación por la reciente iniciativa de ley para regular a los agentes externos y la ley de cadena perpetua promovida por el gobierno. Nos preocupa que estamos regresando a los ochenta, como les dije anteriormente, es una ley totalmente arbitraria. Aquí no solo están buscando, violando los derechos de educación, los derechos de vivienda, los derechos de la información, los derechos humanos, los derechos políticos. O sea, se pueden hasta cancelar la personería jurídica. O sea, como la estamos viendo, como les digo, no tenemos el dictamen completo. Sí, como les dije anteriormente, nos vamos a estar pronunciando entre hoy y mañana sobre este tema. Ya se está trabajando en un borrador de un posicionamiento de COSEP. Por supuesto, también estamos analizando qué es lo que podemos hacer con los límites que tenemos aquí en Nicaragua, de que las acciones que podemos tomar, tanto internacional como nacionalmente, sí es preocupante porque prácticamente esto viene a abonar más todavía a los problemas que estamos teniendo con el tema del acoso fiscal, el problema que estamos teniendo con esta nueva ley de odio. Una de las lecciones que deben tomar los nicaragüenses en esta etapa de crisis económica que hay en nuestra nación es la educación financiera, de tal forma que nos permita ahorrar e invertir en cosas que realmente son necesarias. Ana María Gutiérrez, experta en finanzas personales, ante la falta de empleos en el país, brinda unos tips sobre cómo aprender a ahorrar. Ahorrar, te diré que en estos momentos se puede, pero antes de ahorrar tenemos que empezar a conocer cómo estamos gestionando nuestros gastos, porque ahorrar ya es el resultado de la administración de nuestros recursos económicos. Así que lo primero que les podemos brindar de tips a los televidentes, a su audiencia, es que conozcan y manejen el rendimiento de lo que ellos compran, saber si realmente necesitan lo que están comprando, empezar a evaluar el rendimiento de toda su canasta básica, saber si los lugares que están comprando son los indicados, saber si las cantidades se pueden negociar, empezar a visualizar entre el quiero y lo necesito, porque si no nosotros no estamos conscientes de eso, no vamos a poder destinar una partida o una cantidad de dinero X para la ahorra. Empecemos a hacer una lista de nuestros gastos. Ya una vez tengamos esa lista de nuestros gastos y saber exactamente cuánto destinamos para deuda, para consumo básico, para diversión, para X, para Y, para Z, ya podemos decir, bueno, si somos capaces de pagar una deuda por X cosa, o si somos capaces de pagar una mensualidad o un producto que nosotros queremos y no necesitamos, estemos conscientes de que podemos destinar esos 20 pesos, esos 50 pesos al ahorro, porque implica bastante fuerza de voluntad. A veces nosotros decimos, no, no se puede, pero tomamos un producto que no necesariamente es importante, trascendente para nuestra vida y puede ser que de un valor de uno o dos dólares al mes, entonces sí se puede ahorrar, simplemente hay que analizar nuestros comportamientos de compra y tomar decisiones conscientes sobre ello. Gutiérrez dijo que es el momento de aprender educación financiera. Es el momento de aprender justo de educación financiera, de finanzas personales y sobre todo de saber que nuestra prioridad es nuestro bienestar y el de nuestra familia. Noticias 12, Darlen Tellez. La falta de políticas económicas en nuestra nación hace que la economía del país cada vez se hunda más, es lo que refieren algunos conocedores en la materia. Veamos. Desde el 2018 a la fecha, la pobreza ha incrementado en Nicaragua debido a la caída del Producto Interno Bruto y la incapacidad de políticas económicas en el país, asegura el economista Oscar René Vargas. A pesar de que existen diferentes metodologías para calcular el nivel de pobreza en Nicaragua, ya sea la metodología del Banco Mundial, de la Cepal o del Funide, lo que podemos concluir con el análisis que se hace es que la pobreza se ha incrementado a partir del año 2018. Dado el crecimiento de la población desempleada, dado el crecimiento de la incapacidad de adquirir una canasta básica alimentaria y la caída del Producto Interno Bruto durante 10 trimestres de 2018. El cálculo varía entre el Banco Mundial que habla de 60% de la pobreza a que algunos piensan que es arriba de esa cifra, dado si la medimos por las necesidades básicas insatisfechas, es decir, que no tienen vivienda adecuada, que no tienen ingresos suficientes, que viven sin necesidad, sin cuestiones, sin capacidad. Vargas dijo también que disminuyeron las tasas de ganancias de financieras y bancos. Los bancos de Nicaragua han disminuido su tasa de ganancias. De acuerdo al Consejo Monetario Centroamericano, entre el 2015 y el 2016, por ejemplo, los bancos nicaragüenses obtenían ganancias superior de entre 4 a 5 veces las tasas de ganancias que obtenían los bancos costarricenses o panameños. A partir de 2018, esa tasa de ganancias se ha disminuido, posiblemente a la mitad o menos del 10%. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más informaciones para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más informaciones para usted acá en Noticias 12. Para quienes nos han consultado de qué manera pueden ayudar a este medio de comunicación a resistir el embargo arbitrario de la Dirección General de Ingresos contra la empresa Nica Visión S.A. Veamos el siguiente reporte que nos ha preparado Gabriela Solorzano. Como a las cuentas, a Nica Visión S.A. y a su propietario Mariano Valle Peters, de parte de la Dirección General de Ingresos de G.I., la administración de Canal 12 lanzó un S.O.S. a través de la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar 50 mil dólares para pagar gastos operacionales y continuar laborando. El 11 de septiembre nos congelaron las cuentas del canal, por lo tanto necesitamos su apoyo para continuar trabajando y pagando nuestros gastos. Especialmente de nuestros trabajadores que elaboran arduamente para reportar noticias, sin alianzas con ningún grupo político ni económico. Expresa la descripción en la plataforma GoFundMe, donde se está realizando la colecta. Si usted quiere realizar un donativo, puede hacerlo a través de la plataforma GoFundMe, bajo el nombre de Canal 12 Nicaragua, hashtag nos resistimos al embargo. Nuestra intención es continuar operando y manteniendo nuestro compromiso de informar objetivamente, ya que conocemos la importancia y la responsabilidad de nuestro medio a través de Noticias 12, este año y el próximo por ser un año electoral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por tu reporte. Vamos a cambiar de tema. Las personas que padecen de diabetes y contraen COVID-19, podrían sufrir el mayor riesgo de fallecer si no se cuidan a tiempo, señalan algunos médicos. Hay dos escenarios posibles. Uno, el que es evidente. Sabemos que una persona tiene diabetes y vemos que ese estado no es adecuado, golpea la vista. Son personas que antes uno lo había visto que estaban hermosos, que estaban los sanos, y de repente los ve sequitos, flaquitos, todos disminuidos, como dicen las personas. Ahí definitivamente que es una diabetes muy mal controlada, que ha causado estrago en la salud de esta persona, que ha producido lo que nosotros llamamos un catabolismo, o sea que la persona se está autoconsumiendo, y es una persona que está a gritos demandando que lo atiendan para poder revertir esa situación. Eso es lo evidente, y eso lo vemos nosotros, los médicos, tenemos experiencia, y cuando vemos entrar a una persona, que la vemos entrar, vemos que esa persona no está bien. Eso es un escenario. El otro, que es el más peligroso, que es el que están sufriendo muchos nicaragüenses y personas del mundo entero, son personas que andan con la diabetes muy mal controlada y no se dan cuenta, porque esa es la peligrosidad de la diabetes. La diabetes usted la puede andar súper mal controlada, y el cuerpo se adapta a ese mal control, por así decirlo, entre comillas, y puede soportar andar con un mal control durante mucho tiempo. Doctor, ¿pero qué puede pasar, digamos, una diabetes mal controlada, y tomando en cuenta que también corres riesgo o que te den COVID? Ok. Primero veamos las complicaciones que son inherentes a la diabetes. Una diabetes mal controlada, ¿a qué nos lleva? Algunas complicaciones en los riñones, puede dañar el riñón de manera irreversible, provocar una insuficiencia renal. Puede tener implicaciones terribles sobre la salud cardiovascular. De hecho, las personas con diabetes fallecen, la mayor parte de ellos, de infarto o de derrame cerebral. Tenemos las complicaciones de la vista, personas que pueden quedar ciegas por una retinopatía diabética, y las complicaciones de los pies, los pies diabéticos, las amputaciones. Eso para mencionar únicamente las complicaciones más terribles de la diabetes. Eso es lo que le espera a la persona que tiene una diabetes mal controlada. Ya sea la persona que evidentemente está mal controlada, y aquella que anda en la calle chiflando, que cree que anda bien y anda muy mal. En ese contexto, eso es lo que le espera. Ahora, si eso lo metemos en la situación que estamos viviendo en nuestro país, de una pandemia de coronavirus, definitivamente que las personas que tienen mayor riesgo de mortalidad son esas personas con diabetes mal controladas. ¿Por qué? Porque cuando los ataca la enfermedad, los ataca en una condición de desventaja. Primero, una diabetes mal controlada, puede que la persona se defiende muy mal contra la infección, y entonces eso hace que el virus se reproduzca de una manera exponencial y haga un efecto muchísimo más dañino que una persona que, aun teniendo diabetes, está en mejor estado de salud. Entonces, la persona que tiene más riesgo de morir por una infección de coronavirus son aquellas personas portadoras de enfermedades crónicas, como la diabetes, y personas con esa enfermedad no controlada. Entonces, yo siempre he dicho que el llamado es, en este momento de pandemia, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, que sabemos que por lo menos los próximos seis meses tenemos que estar en alerta, todas las personas que tienen enfermedades crónicas, aquellos que tienen particularmente diabetes, tienen la obligación de controlarse, de tener todos sus parámetros bien al 100, como decimos, que vayan de su médico trastante y le digan, doctor, ¿cómo está mi azúcar? ¿cómo está mi presión? Ayúdenme a controlar esto, porque en caso que me agarre el coronavirus, me agarre bien fortalecido, no me vaya a golpear. Al menos 300.000 trabajadores... ...corte de café, señalan algunos dirigentes del sector. Para este ciclo, las condiciones climáticas naturales para el cultivo del café son buenas, entonces se espera de que haya una buena producción. respecto a la mano de obra, más o menos nosotros utilizamos alrededor de 300.000 trabajadores, entre permanentes y temporales. En algunos casos ha habido problemas de escasez de mano de obra, porque hay mucha gente que se va a cortar café a Costa Rica principalmente, pero también a Honduras. Pero para este ciclo, con los problemas de restricción de entrada de nicaragüense a Costa Rica por el COVID-19, entonces pensamos que va a haber suficiente mano de obra de aquí para que se pueda cortar el café en su tiempo y en todas las cantidades que se vayan a producir. Entonces, respecto a la mano de obra, no se presentan problemas. Hay que recordar que quienes más demandan mano de obra son los productores grandes, porque el café está dividido en productores pequeños y medianos y productores grandes. Los productores pequeños, ellos tienen, son la mayoría, el número de productores, tienen la mayor cantidad de área, como el 53% de todo el área, pero producen solamente el 45% de la producción nacional. Entonces, esto significa que el grande es el que demanda más mano de obra para su producción. En cuanto al tema de las futuras cosechas, ¿cómo ve el panorama? Sí, bueno, 2019 respecto al 2018 hubo un incremento de la producción del 10%, más o menos del 10%. Se espera que para este año, por todas estas condiciones de clima y sin problemas de mano de obra, solamente con la restricción del crédito, se pueda tener un crecimiento similar de un 10% también. Entonces, esto puede significar que nosotros para este año estemos entre 3.100.000 y 3.300.000 quintales de producción de café. Organizaciones no gubernamentales, miembros de la Red Internacional de Derechos Humanos, denunciaron ante la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, concede en Ginebra las múltiples violaciones a los derechos de los nicaragüenses que han ocurrido en las últimas semanas. Veamos. Desde el inicio de este consejo y la actualización de la Alta Comisionada sobre Nicaragua hace 10 días, se han reportado cientos de acciones represivas en contra de disidentes, incluso decenas de detenciones arbitrarias. Cinco de estas detenciones fueron de miembros del movimiento campesino, y al menos otras tres son de personas excarceladas. De los 94 presos políticos actualmente encarcelados, 14 de ellos fueron recapturados tras beneficiar de la ley de amnistía. Se han denunciado actos de tortura y golpizas brutales de presos políticos en los centros de detención. También se reporta que uno de ellos, John Serna, fue llevado a una celda de máxima seguridad, donde otro estudiante, Kevin Solís, también está recluido desde hace más de cinco meses en aislamiento en condiciones inhumanas. Queremos alertar el Consejo sobre dos proyectos de ley que pueden agravar al entorno raústil en que trabajan organizaciones civiles, especialmente el de defensores de derechos humanos y activistas, cuya vida y labor podrían estar aún más en riesgo. La ley de regulación de los agentes extranjeros es una propuesta que penaliza su labor y los hace más vulnerables al afectar su acceso a donaciones, subvenciones y otras ayudas. La iniciativa de cadena perpetua que supuestamente castiga crímenes de odio podría ser utilizada contra opositores al gobierno, tal como lo reconoció el propio presidente. Se trata de amenazas muy claras en contra de actores de la sociedad civil. Recordamos al Estado de Nicaragua que tiene la obligación de respetar las normas y los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte. Inistamos al Consejo y a los procedimientos especiales a que tomen medidas urgentes para evitar un mayor deterioro de esta crisis. Gracias. Esa era la denuncia de la Red Internacional de Derechos Humanos en relación a la crisis de derechos que se vive en nuestro país desde el 2018, al menos desde que se vino agudizando tras la rebelión cívica del pueblo de Nicaragua. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más informaciones para usted. Sindicalistas están solicitando a los diputados de la Asamblea Nacional que, así como están aprobando leyes de otro índole en el país, también se debe ratificar de forma urgente el Convenio 190. Veamos en qué consiste. Y estamos estableciendo lo que le llamamos una hoja de ruta, hablar con los diputados, hablar con Cancillería, gente del Ministerio del Trabajo, del Gobierno, poco para preguntar por qué no lo han ratificado. Si Nicaragua lo aprobó en la Asamblea General de la OIT el año pasado, lo lógico es que en esta legislatura este convenio fuera ratificado por nuestro Parlamento. Es decir, es una demanda que estamos haciendo los trabajadores por lo tanto pedimos a nuestras autoridades, a nuestros diputados, que aprueben de manera urgente este convenio porque es fundamental para preservar los derechos de los y las trabajadoras. Porque este convenio beneficia no solamente al trabajador formal, sino también al trabajador informal, donde habla específicamente al no acoso laboral, al no al matrato laboral, es decir, respetar los derechos de los y las trabajadoras. Aquí se despiden a diario los dirigentes sindicales, trabajadoras, ofenden, maltratan a obreras agrícolas, a obreras textiles. Y por lo tanto, este convenio viene a fortalecer nuestro marco jurídico a nivel nacional. Y nuestra demanda que tenemos varias organizaciones es que nuestros diputados, nuestro Parlamento ratifique el convenio 190. ¿Cuál puede ser ese factor por el cual todavía no ha sido ratificado? Me imagino que tal vez tienen los diputados otras prioridades, han estado discutiendo otras leyes que son importantes. Después vino lo de la pandemia. Entonces hay otras prioridades, entonces entendemos eso. Pero también es importante la vida y la protección de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso estamos haciendo estas reuniones, haciendo este llamado para que nuestros honorables diputados en esta legislatura, de lo que falta, puedan ratificar este convenio que es una demanda y una necesidad, una propuesta y un planteamiento desde los trabajadores, ¿verdad? Para proteger la vida, los derechos, ¿verdad? De miles y miles de mujeres que trabajan tanto en la ciudad como en el campo. ¿Cuál es el beneficio una vez ratificado? ¿En qué cambios? Es decir, este convenio va a beneficiar porque debe tener más protección para el trabajador, la trabajadora. Es decir, se va a sancionar a ese funcionario o a ese, digamos, responsable que tiene bajo su cargo determinada cantidad de trabajadores y trabajadoras para que no comitan abusos verbales, para que los trabajadores tengan respeto a la organización sindical, el respeto a la negociación colectiva y que se protejan los derechos fundamentales. La dignidad en el trabajo es importante para cualquier persona y, por lo tanto, debemos de estar, ¿verdad? Nosotros protegidos de esos abusos que hay veces cometen algunos empresarios, algunos funcionarios, porque no es la generalidad, pero hay personas que abusan de sus cargos y maltratan a los trabajadores. Por lo tanto, trae un beneficio de protección a esos derechos de las trabajadoras y los trabajadores, tanto en la ciudad como en el campo. Tal vez me comente un poquito cuándo fue ratificado este convenio y en qué consiste. Bueno, el convenio fue ratificado en Ginebra, Suiza, en la Asamblea General de la OIT el año pasado. Hay que recordar que esta Asamblea General de la OIT la conforman gobiernos, empresarios y trabajadores. Se desarrolla una vez esta Asamblea al año y en esa oportunidad tuvo la presencia la Ministra del Trabajo por parte del gobierno, la compañera Andrea Morales, por parte de los sindicatos y por los empresarios asistió el señor Leonardo Torres el año pasado. De tal manera que en esa Asamblea a nivel mundial fue aprobado este convenio. Según las normativas que dice la OIT, para que este convenio entre en vigencia debe ser ratificado por lo menos dos países y por los parlamentos de cada uno de los gobiernos. Entonces, de tal manera que ya fue ratificado por dos países ahora, pero hace falta Nicaragua. Nicaragua tiene, así como aprobó en Ginebra, Suiza, este convenio, ahora tiene el mecanismo y el procedimiento es que lo ratifique. Ya ratificado, entonces se incorpora al Cuerpo de Leyes de Nicaragua, en este caso al Código del Trabajo, ¿verdad? Y convenios que regulan la materia en términos de derechos de los y las trabajadoras. Ese ha sido el mecanismo y el procedimiento. Por lo tanto, nuestra exigencia y demanda ahora, ante la sociedad y ante los diputados, es que ratifiquen este convenio, que es una demanda de los trabajadores. Es momento de presentarles ahora nuestro segmento de noticias internacionales. La Unión Europea no reconoce la toma de posesión de Aleksandr Lukashenko como nuevo presidente de Bielorrusia, por los resultados falsos de las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia del pasado 9 de agosto. Dijo este jueves el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. La elección del 9 de agosto no era libre ni equitativa. La Unión Europea no reconoce los resultados falsificados. En consecuencia, la supuesta investidura del 23 de septiembre y el nuevo mandato que invoca Aleksandr Lukashenko no tienen ninguna legitimidad democrática y contradicen directamente la voluntad de amplios sectores de la población bielorrusa, afirmó en un comunicado Borrell. Lukashenko, cuya reelección es disputada por protestas masivas, juró el cargo inesperadamente el pasado miércoles en una ceremonia que solo se hizo pública después. El anuncio provocó inmediatamente una nueva manifestación de la oposición en Minsk que fue reprimida por decenas de detenciones. La ira se ha vuelto a desatar en Estados Unidos tras la absolución de los policías implicados en la muerte de la joven afroamericana Breonna Taylor. El gran jurado decidió que ninguno de los tres agentes blancos que participaron en la mortal redada policial en el apartamento de Taylor sería acusado de haber causado la muerte de la afroamericana, aunque uno de ellos fue acusado de haber puesto en peligro a sus vecinos. Tras el anuncio del gran jurado, los manifestantes salieron inmediatamente a las calles de la ciudad más grande de Kentucky y marcharon durante horas. Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas hasta que se produjeron varios disparos cuando la policía, fuertemente armada, se acercó a una multitud de manifestantes al anochecer, ordenando que se dispersaran alrededor de media hora antes de que entrara en vigor el toque de queda de las nueve de la noche. La prefectura de Tokio y otras del centro y el este de Japón se encuentran en alerta meteorológica por el paso del tifón Dolphin. El fenómeno meteorológico podría causar precipitaciones torrenciales, fuerte oleaje y golpes de viento. El tifón número 12 de la temporada en el Pacífico se aproxima a la región central de Canto y aunque se temía que tocara tierra en la zona de la capital o en sus aledaños, se desplazó durante la mañana de este jueves 24 de septiembre hacia el Pacífico en dirección noreste. Se prevé que Dolphin avance hacia el norte en las próximas horas y que se aproxime a la costa del noreste nipón, por lo que se ha declarado la alerta meteorológica en las prefecturas de Tokio, Shiba, Ibaraki y Fukushima. Noticias 12, Alicia Machado. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted muchas gracias por preferir sintonizar Noticias 12. Recuerde sumarse a la campaña de recolección de fondos de este medio de comunicación. Puede encontrar más información en nuestras cuentas oficiales de redes sociales y recordarles que por supuesto nos resistimos al embargo. Será hasta la próxima si Dios así nos lo permite.